Hola, bienvenido a Fact Japan, yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre lo letal que puede ser lanzar una flecha con un arco del tamaño de una casa. ¿Con mucho temor a equivocarme? Creo que con este video ya estaríamos hablando de todas las artes marciales modernas japonesas. En esta ocasión hablaríamos un poco del Kyudo, cuyo nombre es bastante directo, sus kanjis significan camino del arco. El Kyudo de la manera en que se conforma actualmente es el resultado de miles de años de práctica militar y espiritual. El registro más antiguo de arquería japonesa data del periodo Yayoi. Claro, se pueden encontrar puntas de flechas mucho más antiguas en ese periodo, pero cabe destacar que en el periodo anteriormente mencionado se localizan las primeras imágenes pictóricas de personas utilizando arcos asimétricos. Esto quiere decir que el punto de tensión está un poco por debajo del centro mismo del arco. Avanzando en el tiempo, la época de oro de la arquería japonesa la encontramos en el siglo XII de nuestra era. Ahí comenzaron las grandes guerras entre samuráis. Tenemos un video hablando exclusivamente de estos legendarios guerreros, pero cabe destacar en este que, a pesar de la imagen de espadachines que tienen todo el mundo, la realidad es que los samuráis eran arqueros. Este momento glorioso de la arquería se vería interrumpido con la introducción de las armas de fuego en el siglo XVI, reemplazando los arcos por mosquetes al momento de la pelea a distancia. Uno pensaría que una vez que se adaptaron los japoneses al uso de las armas de fuego, abandonarían por completo el arco. Pero la realidad es que siguió siendo un arma bastante popular y útil, sobre todo con los jinetes, porque ellos lograban utilizarla durante el galope. Aquí quiero dejar claro algo, el uso del arco con el caballo es completamente distinto al kyudo, y este se llama kyujutsu. Algo que debo subrayar de este periodo, es que es el momento en que la arquería se empezó a usar como una técnica de meditación por varias sectas budistas. Estas buscaban la paz interior intentando un tiro perfecto, y es aquí donde podemos empezar a hablar sobre kyudo per se. Formalmente al kyudo se le da la categoría de arte marcial, pero además de una forma de ataque o defensa, el kyudo tiene que ser visto como una forma de autosuperación. Este toma los preceptos budistas de esos practicantes que buscaban aclarar su mente tirando mil flechas al día. Para la práctica de este marcial, obviamente se necesita un arco. En idioma japonés se dice yumi, y su anatomía es bastante compleja, y un practicante de kyudo se los podría decir a cabalidad, pero como no soy uno de ellos, solamente les contaré lo básico. El tamaño del arco depende del usuario. Si este mide unos 50 o menos, el arco debe medir 2 metros 12 centímetros. Para alguien como yo de unos 70, el arco debe medir 2 metros 27. Y si un gigante que mide más de 2 metros con 5 centímetros se le ocurre practicar kyudo, su arco debe medir 2 metros 45. La parte que se sujeta del arco se llama nigiri, y como lo mencioné anteriormente, es asimétrico. Quiere decir que está más cercano a la base que del centro del arco. Tradicionalmente, tanto el cuerpo como la cuerda del arco están hechas de bambú. Sin embargo, actualmente también ya se utilizan maderas y fibras de vidrio para el cuerpo, y fibras sintéticas para la cuerda. La flecha es totalmente una obra artesanal. En la antigüedad se utilizaban plumas de águila o halcones para la remera. Y tengo que confesar, haciendo la investigación para este video, descubrí que así se llama la parte de la flecha que lleva plumas. En la actualidad ya se utilizan plumas de aves que no están en peligro de extinción, como pavos o cisnes. La punta es un tanto achatada, y se entiende, no busca ser un arma letal. Además de que su objetivo es bastante blando. Se le conoce como maquiguara, y es una cama de paja muy bien enrollada. La espiral nos marcaría el centro de la diana. El uniforme a utilizar no difiere mucho al de otras artes marciales. Se trata de un gi muy parecido al del karate, y una hakama similar a la del aikido. En el pecho se viste un protector llamado muneate, el cual evita lesiones de la cuerda que pasa rápidamente por esa área. Para proteger las manos hay dos opciones. Uno es el yotsugake, un guante de piel de venado, que protege los cuatro dedos a mano, con excepción del pulgar. La otra opción es el oshidegake, que sería lo contrario. Vista el pulgar y deja desnudos los demás dedos. Ya he mencionado varias veces que el fin del kyudo es más una práctica espiritual y la superación personal. Pero igualmente hay personas que han creado un sistema de competencia para el kyudo. En este se califican distintos aspectos, entre la postura y la paz al momento de lanzar una flecha. Pero igualmente se mide la puntería, que puede ser clasificada en dos formas de tiro. Uno sería el shomen, que es disparar la flecha, levantando un poco el arco para crear una parábola. O de la otra manera que sería el shamen, que es un tiro recto. Ambos estilos de tiro se pueden hacer de pie o en seiza. Se estima que actualmente más de medio millón de personas en el mundo practican kyudo. Y existe una federación internacional que regula la buena práctica de este arte marcial en los países asociados a esta. Igualmente cabe mencionar que muchos personajes de la cultura popular practican este arte marcial. Solo por mencionar algunos, pues está Kikyo de Inuyasha, Yukito de Sakura Cardcaptor y Uryo de Bleach. Y existe el anime Tsurune, que se trata de un grupo de amigos muy amigos que practican kyudo. Son muy amigos. Como pueden ver, el kyudo es un arte marcial completo. Alimenta el cuerpo y el alma. Y si un día tienes la oportunidad de practicarlo, porque la verdad el equipo es muy caro, tal vez encuentres la paz interior. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FACJAPAN. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Matane.